Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo tejer esta hermosa muñequita, este lindo amigurumi del personaje de Coraline. Si te gustaría aprender a tejerlo, quédate hasta el final que te estoy enseñando paso a paso cómo hacerlo. Y si te gustaría ver los enlaces anteriores, te los estaré dejando en la cajita de descripción y en el primer comentario. Así que pues, solo queda comenzar. Quiero mostrarles, aquí ya hemos tejido 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vueltas, o sea después de la manguita, son 6 vueltecitas. Y hasta aquí la vamos a dejar. En esta ocasión lo que vamos a hacer, voy a hacer una cadena y voy a retirar. Y vamos a pasarnos a hacer el gorro. Voy a empezar aquí en el primer punto, paso, pasamos el material. Subo 1, 2 cadenitas y aquí en el mismo espacio vamos a tejer un punto alto. Siguiente espacio me paso y vamos a tejer un aumento. 1 y en el mismo espacio un segundo punto alto. Siguiente espacio vamos a tejer un aumento. 1 y en el mismo espacio un segundo punto alto. Siguiente espacio igual. Vamos a tejer un aumento. Y así voy a estar tejiendo hasta finalizar toda la vuelta. Y estoy perdiendo estos dos pedacitos de material conforme voy tejiendo. Y vamos a estar tejiendo así dos puntos altos por cada espacio. Y aquí en la última cadenita, o en las cadenitas, vamos a tejer también el aumento. Subo 1, 2 cadenitas, giro y aquí en el primer espacio vamos a tejer punto alto. Siguiente espacio vamos a tejer un aumento. 1 y 2. Siguiente espacio vamos a tejer un aumento. Siguiente espacio tejo un aumento. Y así vamos a estar tejiendo un aumento por cada punto hasta finalizar toda la vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta subo dos cadenas. Me voy a pasar este espacio y aquí en el que sigue voy a tejer un punto alto. Y en ese mismo espacio voy a tejer un segundo punto alto. Siguiente espacio vamos a tejer punto alto. Y en el que sigue vamos a tejer un aumento. 1 y 2 puntos altos. Siguiente espacio vamos a tejer un punto alto. Y en el que sigue vamos a tejer un aumento. Y así voy a estar tejiendo hasta finalizar toda la vuelta, un punto alto y un aumento. Aquí tejo un punto alto y aquí en las cadenitas vamos a tejer un aumento. Recuerden tejer siempre el último punto. Y ahora para la siguiente vuelta subo dos cadenas. Voy a girar. Me voy a pasar este espacio y en el que sigue haremos punto alto. Porque las dos cadenitas las vamos a tomar como un punto. Y voy a estar tejiendo un punto alto por cada espacio. Ya no vamos a estar tejiendo más aumentos. Solamente un punto alto por cada espacio. Hasta finalizar la vuelta. Y voy a aventajar el largo del gorro. Y regreso. He tejido ocho vueltas. Tejiendo un punto por cada espacio. Ahora para la siguiente vuelta subimos dos cadenas. Voy a girar. Y este cuenta como el primer punto. Ahora vamos a tejer. Me paso este espacio y en el que sigue. Llevo dos. Vamos a tejer veintidós puntos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora lo que vamos a hacer es que ya tejí los veintidós puntos. Voy a hacer un punto alto sin terminar. Siguiente espacio, punto alto sin terminar. Siguiente espacio, punto alto sin terminar. Siguiente espacio, punto alto sin terminar. Ya tengo cuatro puntos altos sin terminar. Y voy a hacer. Y voy a tejer ahora. Voy a finalizar con veintidós puntos altos. Uno. Dos. Tres. Veintiuno. Y aquí en las cadenitas veintidós puntos. Para la siguiente vuelta. Voy a subir dos cadenas. Voy a girar. Y me voy a pasar este punto. En el que sigue hacemos punto alto. Aquí ya estoy por llegar. A donde tengo el marcador. Me queda uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar. Donde tengo el marcador. Punto alto sin terminar. Y cierro. Y vamos a repetir. Siguiente espacio. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar. Y cierro. Ponemos el marcador aquí en el primer punto. Y vamos a finalizar tejiendo un punto alto por cada espacio hasta finalizar toda la vuelta. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar. Punto alto sin terminar. Para la siguiente vuelta voy a subir dos cadenas. Voy a girar. Y me voy a pasar el primer espacio en el que sigue hacemos punto alto. Siguiente espacio. Vamos a tejer punto alto. Y vamos a estar tejiendo un punto alto hasta llegar a donde tenemos las disminuciones. Y voy a hacer lo mismo. Uno, dos y el punto de la disminución son los que vamos a hacer una disminución. Punto alto sin terminar. Segundo punto alto sin terminar. Tercer punto alto sin terminar. Y cierro. Y cierro. Y vamos a hacer lo mismo. Un punto alto sin terminar. Segundo punto alto sin terminar. Y tercer punto alto sin terminar. Y cierro. Y vamos a estar tejiendo un punto alto por cada espacio hasta finalizar toda la vuelta. Para la siguiente vuelta subo dos cadenas. Vamos a girar. Primer espacio lo saltamos. Y en el que sigue hacemos punto alto. Siguiente espacio. Punto alto. Y vamos a estar tejiendo hasta llegar a donde tejimos las disminuciones. Aquí un punto antes de la disminución. Voy a tomar o hacer punto alto sin terminar. Tomando el primer punto de la primera disminución. Punto alto sin terminar. Segundo punto de la segunda disminución. Punto alto sin terminar. Y el siguiente punto. Punto alto sin terminar. Cierro. Y voy a terminar la vuelta tejiendo un punto alto por cada espacio. Ahora vamos a cerrar el gorro. Para esto me voy a pasar aquí a la cadenita. Que es el primer punto. Y hacemos punto deslizado. Me paso al siguiente espacio. Y al siguiente punto. Y hacemos punto deslizado. Siguiente espacio. Y siguiente punto. Y hacemos punto deslizado. Siguiente espacio. Y siguiente punto. Y hacemos punto deslizado. Así punto con punto. Hasta finalizar. iffson. Yo. Yikkei. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer una cadenita y puedo retirar y este pedacito de material lo vamos a perder por la parte de adentro. Y así nos va a quedar. Para tejer las manguitas lo que vamos a hacer es que nos vamos a pasar aquí a este espacio donde está el punto alto aquí en la esquinita. Y vamos a pasar el material. Subo tres cadenas, uno, dos, tres. Y me voy a pasar aquí a mi primer espacio, a mi primer punto y hacemos punto alto. Voy a estar perdiendo este pedacito de material. Siguiente espacio, punto alto. Ahí se alcanzan a ver dónde van los puntos. Siguiente punto alto. Llevo cuatro, tenemos que terminar con veinte puntos. Cinco. Seis. Siete. Aquí en el, sobre el punto alto. Se van a tejer dos puntos. Ocho. Nueve. Me paso este espacio. Diez. Y voy a tejer estos puntos. Once. Doce. Trece. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Dieciséis. Dieciocho. Y aquí en este punto alto vamos a tejer dos puntos altos. Diecinueve. Dieciséis. 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 Y veinte. Y ahora lo que vamos a hacer, voy a contar uno, dos y en la tercera cadenita vamos a hacer el cierre con punto deslizado. Para la siguiente vuelta. subo tres cadenas y me voy a pasar aquí al siguiente espacio a tejer punto alto, siguiente espacio, punto alto, siguiente espacio, punto alto y así un punto alto por cada espacio hasta finalizar la vuelta. El cierre con punto deslizado, subo tres cadenas, uno, dos, tres y aquí en el primer espacio vamos a tejer punto alto y así vamos a estar tejiendo la manguita, no vamos a hacer disminuciones ni aumentos, voy a completar cinco vueltas tejiendo de esta manera y regreso. Voy a finalizar cerrando en la tercera cadenita con punto deslizado, hago una cadenita y puedo retirar y estos pedacitos de material los vamos a ir corriendo por la parte de atrás y así es como nos va a quedar en este caso, voy a esconder todos los hilitos y regreso. Gracias. Y bueno amigos quiero mostrarles así es como luce ya con su impermeable puesto, su abriguito, miren qué bonito se ve, si te ha gustado no olvides dejar tu me gusta, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que yo tenga un nuevo video para ti. Muchas pero muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un siguiente video. Si te has perdido las partes anteriores te estaré dejando los enlaces en la cajita de descripción y en el primer comentario.